Quiero aprovechar Ay patroncita, me tienes bebiendo como un loco mi amor Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya, ya, ya Ya que sabrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Néstor Ortiz El trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado Si andas acompañado andas solo Yo por mi parte No hago otra cosa Más que extrañarte Pero ahora estoy bebiendo Pero ahora estoy bebiendo Supuestamente Para olvidarte Ya, ya, ya Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amándolo Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amándolo Lo he intentado Y viviré a seguir tomando A menos que me dejes amanecer a tu lado, mi amor